...signos de los siglos. Amén. ¡Santo y feliz Jesucristo! ¡Santo y feliz Jesucristo! Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Gregorio, obispo de esta Iglesia, que mientras presidía en tu nombre la Asamblea de los Vienes, llevaba estas vestiduras episcopales. Y concedele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te cerebro con tus santos eternamente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las siervas. Amén. Que el obispo de esta Iglesia, que al cuidar la grecia del Señor, llevaba este báculo, signo de pastor, sea reconocido ahora por Cristo, el supremo pastor, y reciba de él el premio de sus trabajos pastorales y la corona perenne de la gloria. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que el obispo de esta Iglesia, que consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que cuando ya vivía en la luna y mitad de este mundo, vislumbró en la Palabra de Dios y nos predicó con cero. Amén. Tu palabra me da vida conmigo en mi Señor. Tu palabra me da vida conmigo en mi Señor. En ella esperaré. Oremos. Oh Dios que pusiste al frente de esta familia tuya, a nuestro hermano Gregorio, para que representando a Jesucristo, presidiera la asamblea de tu pueblo. Y prometiste recompensar al siervo fiel y solítico. Escucha nuestras plegarias y haz que al que fue pastor de esta iglesia, pase ahora al banquete festivo de su Señor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.